Y bueno amigos, pues sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión estamos de regreso aquí en JoJo's All-Star Battle R Y pues si, nada que decir, querían jugar Rankets ahorita Pero pues no me dejó el juego, no sé por qué Así que estamos aquí en las casuales Ok, este vato es bueno No, ya sé, si ya vamos a hacer Venga, tenemos la oportunidad de remontar Una última Verga Ok Pero sirve que voy conociendo a los personajes Ay, eso fue un agarre en la madre Eso mero Eso mero Here we go Verga, ok Si me llago, si me llago Oh, ya hay un poquito de lag Venga Shit en la madre Ay, verga, con esos agarres No puede ser Necesito ya ponerme más al tiro Eso mero Ay, no, manches Verga No, no, no Yo no me quiero salir Que no me penalicen por allá Eso mero Ay, qué pedo con los agarres No puedo creer que no les digo No manches No, no, no Eso mero Venga Eso Nos la hicimos Perfecto Tenemos la oportunidad Metimos el super ataque Super duper 8000 Si se puede Ok, venga Eso mero Venga hermano This is The real Mix Ok Venga hermano This is the real mix No manches Era el agarre Era el agarre Si se puede No, no, no Protégeme No manches Creo que ya va allí Madres Creo que ya va allí No, si se puede Venga Una última opportunity No mames Del destino No, no, no Protégeme Stand No mames Con los agarres No puede ser Era un parry Era un parry Eso mero Eso mero Eso mero Eso mero Eso mero Eso mero No manches Ay verga Vieron eso Tan reñido No puede ser Dios Es que se te vaya onda Pero si pude haberlo hecho Eso mero Hermano Eso mero Bye hermano Ok hermano Muy bien Encontramos de una manera muy chida Oh shit Que onda No Su super super poder extreme Eso mero Muy bien Verga No Pon Ayúdame Tu vato Eso mero Vamos Eso mero Ok Si se puede Vamos a ganar Venga Este fue el parry de la vida Tomala Ok Oh shit Nos la hicimos Venga Venga Muy bien Muy bien Perfecta revancha Nuestra primera victoria Es la primera vez que gano Verga con esos agarres Me tienen hasta la mother too Oigan Es que no estoy jugando muy pasivo Pero ahí te va Verga Creo que la cagué Eso mero Ok Nos esperamos el tiempo perfecto Y funciona No manches Venga Ya nada más es una Es una super poderilla Eso mero Bye hermano Ok Si se pudo Muy bien Por calcular bien los tiempos Bye 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 Venga Venimos en racha picante Una salvación Una salvación Una sola salvación Shit Creo que ya me gano Me habrá ganado Oh no Eso mero Oh Un golpe Un toquecito Venga Si se pudo Venga una más Oh no Venga Ayúdame Toño de la pipa No mames Que pedo Que pedo Ok Si se la sabe Sabe que con ataques bajos No puedo hacerle nada Pero pues ahorita Ya llegó el mero Perre que tenga Eso mero Oh shit hermano Eso mero No mames Oh y casi Oh y verga Muy bien Eso mero Oh y verga La cagué La cagué yo La cagué yo Pero Ay Estuvo muy cardíaco Estuvo muy cardíaco Esa madre No manches Me ganará Creo que Aguantamos Aguantamos Verga La volví a cagar Oh no No la cagué No la cagué Venga Venga Uy No puede ser Es que vino corriendo Shit La cagué ahí Ni modo Eso mero Here we go Oh y que bien Empezamos este round Con Toño Y de la pipa Eso mero Oh shit Eso mero Eso mero Eso mero Here we go Eso mero Eso mero Eso mero Oh shit Eso mero Here we go Eso mero Eso mero Eso mero Oh Esos Toño De la pipa Hermano Oh shit Eso mero Bye Bye Y ya está hermano Nos despedimos Con este round Here we go Eso mero Eso mero Eso mero Eso mero Eso mero Oh y no manches Eso mero Bye Bye Eso mero Bye hermano A distancia Eso mero Porque había estado Cambiando de personajes Pero ya Me voy Muy 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 contento Con el resultado Así que Vámonos de aquí Hermano Vámonos de aquí Com el salón No 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 Eso mero No No No